En respaldo a tu economía, hemos creado el paquete pop. Si te has visto apretado en tu presupuesto, no dejes a tu familia sin los canales y la diversión que Star TV tiene para cada uno de los tuyos. Porque por tan solo 99 pesos, sigues conectado y disfrutando de 37 canales más 5 de música. Esta maravilla es por tiempo limitado, así que en vez de cancelar, aprovecha esta oportunidad que solo Star TV tiene para ti. Contrata en startvmexico.com o llamando al 800-778-27. Sí, oíste bien, solo 99 pesos mensuales por 37 canales. Ya lo sabes, Star TV piensa en tu familia, pero también en tu bolsillo. No son lo máximo.